Tanta gente nos ha impagnado, tanta gente nos ha criticado Pero a pesar de todo, seguimos buscando, seguimos buscando La buena suerte no nos tocó fe, la mala suerte siempre nos guía Tantos hijos y malos rollos, estamos marcados para toda la vida La política no nos toquen fe, somos gente de clase obrera De que vaya contra nosotros, quien luchará contra ella Voy hoy, alta tensión, voy hoy, alta tensión, voy hoy, alta tensión Unidos por condición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!